Última hora de la guerra. Las baterías antiaéreas de Dones sin descanso. Ucrania se defiende, responde así a los ataques rusos sobre esa ciudad, una de las más importantes del Donbass. Se intensifican los ataques por aire y también por tierra. Putin sigue enviando blindados a la zona en su obsesión por controlarla. Quiere dominar todo el frente este y parece que ampliarlo también entrando en Moldavia. Ya en las últimas horas se han registrado explosiones allí, en la zona de Transnistria. El gobierno moldavo ha elevado la alerta ante el temor de una intervención rusa. Si eso pasa, un país más entraría en esta guerra. Buscan desestabilizar la región. Amenazan a Moldavia para que Moldavia demuestre si apoya a Ucrania o no.